¡Guau! ¡Qué lindas linternas! ¡Y los fuegos artificiales! ¡Guau! ¡Qué bello! Voy a conocer un poco más del vecindario. A ver qué onda. ¿Esto es un árbol o una casa? Bueno, voy a averiguarlo. ¡Guau! ¡Al final es una casa! ¡Pero qué casa más extraña! ¿Habrá alguien aquí adentro? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hola, niña. ¿Cómo estás? Hola, ¿usted quién es? Soy papa, la cerdita. ¿Y tú cómo te llamas? Y en todo caso, ¿qué haces en mi casa? Oh, pues yo me llamo Kiara. Y lo que hago en su casa es quería ver si esto era una casa o un árbol. Que estemos en PKXD no te da derecho a entrar a cualquier casa, niña, ¿sabes? Bueno, perdón. Es que me daba curiosidad si era una casa o un árbol, perdón. Pero tú, ¿no sabes quién soy yo? Pues, papá Pig, como lo dijo. Sí, soy papá Pig. Y deberías tener mucho cuidado si no me conoces. ¿Y eso por qué? Porque yo, niña, voy a perseguirte. ¡Hasta matarte! Claro, ella puede correr y yo solamente puedo caminar muy lento como la papá Pig que soy. Niña, ¿dónde estás? Voy por ti. Niña, ¿dónde estás? ¿Estás por acá? Niña, no voy a hacerte daño. Sal, sal, sal. Perdón, perdón. Sal, ¿dónde estás? Voy a encontrarte. ¿Acaso estás aquí? No, aquí no estás. Niña. Esta es mi casa, ¿ok? Así que, ¡fuera de mi casa! Se me antojó algo. Se me antojaron unas palomitas. Deliciosa. Volviendo lo mío. Niña. Te has escondido súper bien, niña. ¿Dónde estás? Niñita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No puedes esconderte en mi casa. Sé cada rincón y cada mueble que tengo en esta casa. Niña. Oye, espera, no corras. Es que yo no puedo correr, soy muy lenta. ¿Dónde estás? Niña, niñita, bonita. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás por acá? Niña. ¿Hola? No corras, te dije que yo no podré alcanzarte. Aquí del olor que te estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Te dije que no huyas. Ven acá. ¿Dónde estás? Hola, planta. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy buscando a una niña que se entró sin permiso a mi casa. ¿Puedes creer eso, planta? Niña. ¿Acaso estás en esta habitación vacía? No, no está aquí. Me escondí muy bien. Pero ven, no quiero hacerte daño. Solo quiero, eh... Comerte. No, bueno, era un chiste. Lo siento, es que yo sé hacer muchos chistes. Lo siento. Te acabo de ver. El tema es que soy muy lenta, pero te voy a alcanzar. ¿Estás aquí? ¿Niña? ¿Hola? Niña. ¿Estás por aquí afuera? ¿Niña? Oye, ven, espera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Regresa! ¡Ey! No, todo menos en mi cocina. ¿Dónde estás? No me vayas a robar mis pastelitos, eh. ¿Dónde estás? Soy Papá Pig. ¡Ven aquí! ¡Que tengas aquí! ¡Por el poder de tu espada! ¡Dame tu magia! ¡Y hazme más rápida! No, no funcionó. A ver ahora. ¡Woohoo! ¡Me ha dado el poder mi espada mágica! ¡Ven aquí, niña! ¡Ahora no podrás esconderte de mí! ¡Niña! ¡Ahora soy más rápida con mi poder de la espada mágica! Porque, como sabes, yo aquí, además de tener mi propia casa, ¡me dedico a hacer hechizos también! ¡Wajajajaja! ¡Lol! ¡Niña! ¿Dónde estás? ¡Niña! ¡Hola, calabaza! ¿Qué me quieres decir? ¡La niña está detrás mío, papá! ¿Es verdad? ¿Ok? ¡Ven aquí! ¡Que ahora te puedo correr! ¡Te puedo perseguir más rápido! ¡Que vengas aquí! ¡Ven acá! ¡Te voy a atrapar por invadir mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Has caído en este parkour que es mi trampa letal también! ¡Es mi mega trampa! ¡No podrás hacer él! ¡Me voy a matar! ¡Wiii! ¡Porque caíste aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, niña! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ok! ¡La voy a esperar por el otro lado! ¡Wajajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La voy a esperar acá! ¡Y la voy a sorprender! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué filtreo! ¡Esa pepo filtreo! ¡Wajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven acá! ¡Que vengas aquí! ¡Kiara juega! Acabo de ver tu nombre. ¡Ven aquí, Kiara juega! Y así se pasaron por toda la eternidad. Kiara corriendo una inmensa eternidad. Y la Papa Pig enojada porque Kiara se le había entrado a su casa. Y así termina esta historia. ¡Corriendo por toda la eternidad! ¡Ven aquí! ¡No! Que estemos en PKXD no te da derecho a entrar a cualquier casa, niña, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Me se estés sin querer en la cama, aquí, si! ¡Aquí des! Muchos chistes. Lo siento. ¿Qué sí? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.